Con motivo de la conmemoración de las glorias navales, este jueves 21 de mayo visitará el puerto de San Antonio la Fragata Cochran, uno de los buques más nuevos de la Escuadra Nacional, y según informó la Armada de Chile a través de la Gobernación Marítima Local, la nave estará disponible para que los sanantoninos puedan visitarla. Así lo confirmó el Gobernador Marítimo de San Antonio, Capitán de Navío, Rodolfo Stein Molina. Bueno, la institución con el propósito de resaltar la celebración de esta conmemoración tan importante para todos los chilenos, ha dispuesto también acá en el puerto de San Antonio una unidad de la Escuadra Nacional, como es la Fragata Cochran, va a llegar el día 20, aproximadamente a las 15 horas, va a desarrollar una serie de actividades, está considerado también visitas a bordo. Esta es una más de las actividades que la Armada de Chile realizará en nuestra zona para conmemorar el 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Vamos a hacer una actividad acá en la Gobernación, una exposición del Comité de Seguridad de Actividades Marítimas, del Conexamar, y en esa oportunidad nosotros vamos a establecer, con participación de algunos colegios de la provincia, un enlace directo con la Antártica, con la base Prat, para que todos los alumnos puedan interactuar, hacer consultas y comunicarse en forma directa a través de la radio con la base naval Arturo Prat en la Antártica. El alto jefe naval también aprovechó de hacer un breve análisis con las principales actividades que la Armada de Chile realiza en el área jurisdiccional de la Gobernación Marítima de San Antonio. La función que nosotros desempeñamos está orientada principalmente a la seguridad de la virúa en el mar, la protección de los mares, y abarca desde la Capitanía de Puerto de Algarro, por el norte, pasando por San Antonio, Pichilemu, por el sur, y Rapel también. Si uno mira estas cuatro Capitanías de Puerto, cada una tiene su importancia, su relevancia. El acto central de homenaje a las glorias navales tendrá lugar en el centro de Barrancas este jueves 21 de mayo, con un desfile cívico-militar.